¿Por qué me miras? Así, mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo el placer para amar o engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus brazos Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me ves así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Ay! 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 Mientras me viste otra vez Tú me preparas el té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja escuchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esto es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus alas de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!